Bienvenidos a una nueva serie de Ángeles de Esperanza. Muchos de ustedes reconocerán el edificio que está a mis espaldas. Se trata del Palacio de Gobierno de Perú. Y es precisamente desde aquí donde grabamos todas las historias en Lima para Ángeles de Esperanza. Comenzamos comentándote cuáles son las novedades de Nuevo Tiempo aquí. Este año hemos tenido la alegría de extender nuestra señal de radio en tres ciudades más. La ciudad de Cusco. Suscribimos un contrato con un amigo que ha decidido colocar 24 horas nuestra señal. También hemos comprado dos radioemisoras en dos ciudades importantes. Puerto Maldonado y la ciudad de Casma. También hemos presentado un proyecto al Ministerio de Transporte para adjudicarnos una emisora en la ciudad de Puerto Inca. Y en materia de TV, este año ha sido un año muy bendecido porque nuestra señal de Nuevo Tiempo ha sido colocada en la operadora de cable Claro, a nivel nacional. La TV Nuevo Tiempo en el Perú necesita seguir creciendo. En la actualidad llegamos a más de 60 ciudades a nivel nacional. Pero queremos llegar a más ciudades a través de los cable operadores y que más personas puedan disfrutar de la señal de esperanza. y este año llegar a un acuerdo con el cable operador más importante del Perú y así poder llegar a más de 2 millones de personas y fortalecer la señal del canal 41.1 en Lima, Perú. La tecnología avanza y necesitamos adquirir nuevos equipos. Además de contar con un nuevo estudio de televisión acorde con la tecnología actual. Y eso gracias a los aportes de los Ángeles de Esperanza. Ayúdanos a que más personas puedan disfrutar de una programación con valores, una programación diferente que solo le ofrece la TV Nuevo Tiempo. Tenemos muchos desafíos como radio en el Perú. Tres específicos. Uno de ellos es la expansión. Como mencionaba, debemos nosotros estar en más lugares. Y para eso se necesita una inversión fuerte. Pero nosotros confiamos que a través de las personas, los Ángeles de Esperanza, nosotros podemos llegar a esos lugares donde tal vez Internet no llega y la televisión no llega. Por eso soñamos y oramos para que esto sea una realidad. En segundo lugar, nosotros estamos soñando con Radio 2.0, que es tener transmisiones en vivo a través del Facebook, el Internet, y esto con cámaras donde la gente pueda ver, no solo escuchar, sino también pueda ver a los locutores y los diferentes programas. Y tal vez uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos como radio en el Perú es poder tener una FM en Lima. Esto es un gran desafío, pero sabemos y confiamos que no hay nada imposible para Dios. Así que seguimos en ese gran desafío. Bueno, en redes sociales tenemos un alcance aproximado de 180.000 personas a las que llegamos con nuestra plataforma de Facebook, de Twitter, de Instagram y de YouTube. El equipo de esta plataforma viene trabajando con proyectos que llevan esperanza a las personas que nos siguen. En este caso hemos iniciado con dos al año. ¿Qué es el Departamento de Escuela Bíblica? Es el departamento que siempre está siendo desafiado, básicamente por el atendimiento. Nosotros mensualmente atendemos cerca de 300 llamadas telefónicas y 600 mensajes a través de las redes sociales. Es constante la interacción. Esto definitivamente es un desafío para el departamento. No solo por la cantidad que hay que atender, sino por quién atiende. Y el desafío se hace más grande. Sumado al hecho que este año hemos tenido 700 estudiantes de la Biblia, lo cual es positivo, pero no nos abastecemos para poder enviarles a todos el curso que pueda llegar a tiempo por el tema del personal. Definitivamente es un desafío. Urge la necesidad de tener más cursos bíblicos, porque la gente los está solicitando. Y definitivamente siempre es bueno tener que nos sobre, a nosotros, a que nos tenga que faltar y decirle hay que esperar un poco que tengamos que pedir de otras fuentes, ¿verdad? Entonces eso también demanda un desafío económico también para el Departamento de Escuela Bíblica. Por eso creemos que si sumamos esfuerzos, podemos atender mucho más a nuestros amigos que siempre nos están contactando a través de los medios de comunicación, tanto de radio, de web o de televisión. Muchas personas que quizás no tienen la oportunidad de que tenemos nosotros de impartir, comunicar, ¿no? Pero mediante su donación, que ellos siempre dan en forma sistemática, mensual, hace posible que el Evangelio se imparta mucho más rápido. Apreciado amigo y amiga, si aún no eres un ángel de esperanza, yo quiero invitarte a que lo seas. Porque miles, miles de personas están conociendo el amor de Jesús a través de la señal de nuevo tiempo. Por tanto, tu contribución puede hacer mucho bien a miles de personas. Súmate a esta gran cruzada de los ángeles de esperanza. Quédate con nosotros que ya comienza Ángeles de Esperanza, Perú. Quédate con nosotros que ya conozran a alguien. Si te ha gustado, si te ha gustado. Que también lo tanto único.